La razón por la que estoy acá, no por recibir honores, sino por dejar un mensaje en una juventud de disciplina, de trabajo, de dedicación y de esfuerzo, que son las características de los que van a ser servidores públicos. El líder no es el más fuerte. El líder no es el que más sabe. El líder no es el que más tiene. El líder, mis amigas y amigos, en mi opinión, que no es dogma de fe, es el que más comparte lo que sabe, lo que tiene y lo que puede. Como gente de bien, como gente de trabajo, como gente de esfuerzo, de disciplina y de honor. Y estoy seguro que van a cumplir con ello. Muchísimas gracias.